Y vamos a ver qué nos van a contar Mali Ramírez y Carlos Ruiz en tu día para recordar. Aquí estamos. Vamos a bailar un poquito de salsita que suene la música. Vueltecita, vamos. Vuelta, 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 vuelta. ¡Eso! ¡Eso! Esa es la nueva modalidad, señores, en que nosotros podemos desestresarnos un rato y bailar y recordar esas hermosas músicas que nos ponían a bailar. Si ustedes se preguntarán qué grupo será, quiero darle algunas pausas. Este grupo es muy reconocido a nivel mundial y por supuesto en Colombia, porque de aquí nace el grupo Nietzsche, fundado desde 1979. Y por supuesto, esas ricas salsas que nos recuerda, a mí nos recuerda esa música a los cumpleaños. Me encantaba. Y hoy a día le decían. Buenísima, buenísima la música del grupo Nietzsche. Creo que todos crecimos en las piñatas, en las reuniones familiares con esta música que hoy queremos en el segmento Tu Día para recordar, hacer remembranza de sus más grandes éxitos. ¿Qué te parece, Carlos? Excelente. Si de una nosotros nos vamos, nos trasladamos en el tiempo y conocemos sobre el grupo Nietzsche. Grupo Nietzsche es una agrupación de salsa que se fundó en 1979 en Bogotá, Colombia, por Jairo Varela y Alexis Lozano. Varela fue director del grupo Hasta su muerte en el 2012, así como su productor, compositor y vocalista. Alexis Lozano, quien tocaba el trombón y era arreglista, dejó la agrupación para formar la orquesta Guayacán. El grupo Nietzsche es considerado una de las agrupaciones salseras más importantes en América. Sus álbumes han conseguido ventas millonarias, por ejemplo como Llegando al 100% y A Prueba de Fuego, logrando la certificación de dos discos platinos. La magia de tus besos, de ti es como un lombo, de ti es como un pombo, de ti es como un pombo. Ya no sé qué hacer. La magia de tus besos, sobre tú, no tesoro. Es lo que más adoro, de mucho tiempo que vivas. Cielo de Tambores, álbum de 1990, fue incluido en la posición número 21 en la lista de los 50 álbumes esenciales de la música latina en los últimos 50 años. El álbum propuesta fue nominado a los premios Grammy Latinos en la categoría Mejor Álbum de Salsa en el año 2001. La agrupación ha obtenido una gran cantidad de premios y reconocimientos a lo largo de su vasta carrera, entre los que se destacan cinco congos de oro del Carnaval de Barranquilla, un premio Furia Musical en México, un premio Aplauso en los Estados Unidos, un premio Lo Nuestro entregado por la cadena Univisión, un premio Lo Mejor de lo Mejor en Perú, dos premios Globo en los Estados Unidos y varios galardones entregados en tierras colombianas. Una aventura es más bonita, cuando olvidamos que hace mucho pero mucho rato amanecía. Una aventura es más bonita, si sonrojamos porque otra persona se enteró. Una aventura es más bonita, una aventura, la magia de tus besos, gotas de lluvia, sin sentimiento y nuestro sueño, son canciones icónicas del Grupo Nietzsche, el cual será recordado a través del tiempo para quienes disfrutan de la buena música. Grupo Nietzsche, en tu día para recordar. Reventamos, estamos que reventamos, cada vez se reventamos.